... ...imágenes que nos llegan de la capital navarra de Pamplona... ...con ese desbordamiento del río Arga en las últimas horas... ...con acumulados, con caudales de más de 500 metros cúbicos por segundo... ...que han dejado barrios incomunicados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, situación muy complicada en todo el norte... ...con esos caudales, datos que no se registraban desde el año 2000... ...situación también complicada en las últimas horas en el norte de nuestra comunidad... ...especialmente la comarca de Las Merindades... ...donde también hemos tenido algunos problemas de carreteras cortadas... ...y de algunas infraestructuras perjudicadas... ...situación que todavía podría ser algo complicada durante las próximas horas... ...especial atención ahora con el Ebro a su paso por Miranda... ...en el resto de la comunidad hemos tenido unas horas bastante más tranquilas... ...con intervalos nubosos, pero con precipitaciones que eso sí han sido bastante débiles... ...y unas temperaturas mínimas que se han quedado entre los 6 grados de Ávila y de Segovia... ...y los 9 grados de Valladolid y de Zamora. Echamos un vistazo precisamente ahora a esas precipitaciones que hemos tenido durante los últimos días... ...y que gracias al deshielo y a esas lluvias abundantes... ...hemos tenido estos problemas de las crecidas en las últimas horas... ...destacamos un punto en concreto, Navador, Duntén, Burgos... ...donde llevan 20 días consecutivos de precipitación... ...y donde se ha registrado más de 620 litros por metro cuadrado... ...que es más de un tercio de lo que lleva esta localidad durante todo el año. Precipitaciones que también han sido abundantes en todo el entorno de la Cordillera Cantábrica... ...y también en el norte de Burgos durante las últimas horas... ...fíjense en los registros más destacados, hasta 140 litros... ...hemos registrado en Posada de Valdeón, en la provincia de León... ...también registros muy importantes de 71 litros en Hornes... ...ya en la zona de las Merindades, 58 litros también en el puerto de San Isidro... ...47 en Duruelo de la Sierra... ...precipitaciones también abundantes en todo el sistema ibérico... ...y alrededor de los 37 en Medina de Pomera o de los 45 en Riaño... ...precipitaciones que todavía podrían ser moderadas y persistentes... ...durante las próximas horas, aunque de cara al fin de semana irán remitiendo. Vemos ahora las imágenes del Meteosat de las últimas horas... ...donde destacamos cómo todavía seguían activos esos flujos del norte y del oroeste... ...dejando precipitaciones en todo el litoral norte... ...destacamos los más de 100 litros en puntos de Navarra y del París Vasco... ...que daban esos problemas en esos caudales... ...y nubosidad también muy abundante en el resto de la comunidad... ...con precipitaciones que eso sí ya han sido bastante más débiles... ...el tiempo que nos espera para el fin de semana... ...lo veremos muy bien en el mapa de Isóbaras y de líneas de precipitación... ...donde destacamos cómo todavía de cara a esta tarde... ...y primeras horas de mañana... ...siguen esas precipitaciones activas todavía moderadas en el litoral... ...Cantábrico también en el norte de nuestra comunidad... ...pero si vemos la evolución para las siguientes horas... ...podemos comprobar cómo las altas presiones irán ganando terreno... ...por lo que esas precipitaciones irían desapareciendo ya... ...durante la tarde del sábado... ...sin embargo aparecerían otra vez las nieblas... ...vemos también ahora el mapa de temperatura 5.500 metros... ...donde observamos una situación muy parecida con esos tonos amarillos... ...con esos tonos naranjas... ...observamos cómo la dorsal anticiclónica poco a poco va ganando terreno... ...no sólo en nuestro país sino también en el centro de Europa... ...dando un fin de semana que ya será mucho más estable... ...por lo tanto la previsión para hoy todavía queda marcada... ...por esas precipitaciones que podrían ser aún moderadas y persistentes... ...especialmente en el norte de Burgos... ...que también se extenderían al resto de la cordillera cantábrica... ...zonas del Bierzo también en puntos de Sanabria... ...y de forma muy débil en zonas del sistema ibérico... ...y también en puntos del sistema central... ...en cuanto a las temperaturas como pueden observar... ...siguen en valores bastante agradables... ...acercándose incluso a los 15 grados... ...mañana la previsión en nuestro país todavía algo complicada... ...sobre todo en puntos del Cantábrico más oriental... ...con precipitaciones por allí todavía bastante abundantes... ...aunque irían remitiendo a lo largo del día... ...precipitaciones que también se extenderán al resto de la mitad norte... ...puntos de Galicia, intervalos nubosos... ...pero ya sin precipitación en zonas del centro... ...y tiempo mucho más despejado, mucho más soleado... ...en zonas del sur y del Mediterráneo... ...con atención vientos que todavía podrían ser... ...bastante intensos en toda la zona del Ebro... ...al sur del sistema ibérico y también en puntos de Cataluña... ...todo ello con unas temperaturas que los valores máximos... ...podrían subir un poco más... ...incluso superando esa barrera de los 20 grados en puntos de Murcia... ...y también de Andalucía... ...mañana en nuestra comunidad todavía un tiempo algo inestable... ...en zonas del norte... ...pero lo vemos como siempre... ...con más detalle empezamos por León... ...donde destacamos otra vez esas precipitaciones... ...aunque ya serán más débiles... ...sobre todo en la cordillera cantábrica... ...también a primeras horas se podrían dejar ver... ...algunas precipitaciones bastante anecdóticas en zonas del Bierzo... ...sin embargo conforme avance la jornada esas lluvias irán desapareciendo... ...y en el resto de la provincia ya intervalos nubosos... ...con bastante más sol en zonas del sur... ...y unas temperaturas que por aquí las máximas podrían ascender un poco más... ...llegando a 15 grados en León y 15 también en Ponferrada... ...en las provincias de Palencia y de Burgos también intervalos nubosos... ...con nubes bajas a primeras horas en todo el territorio... ...y esas nubes un día más más compactas en el norte a la montaña Palentina... ...zonas de las Merindades también del condado de Treviño... ...donde a primeras horas esas lluvias todavía podrían ser moderadas... ...aunque irían desapareciendo también conforme avance la jornada... ...la tarde también quedará más soleada en el resto de las dos provincias... ...y las temperaturas siguen en valores bastante agradables... ...con 12 grados en Burgos o 15 en Fromista. En Soria y en la provincia de Segovia también una mañana bastante gris... ...intervalos nubosos, nubes que serán más compactas al sur de la provincia de Segovia... ...donde a primeras horas sobre todo por la madrugada... ...se podría escapar alguna precipitación ya muy residual... ...también esperamos alguna precipitación muy débil en zonas del sistema ibérico... ...en el resto las nubes ya no dejarían precipitación... ...las temperaturas como pueden ver también bastante similares... ...10 grados en máxima en Medina Fili o 10 en Riaza. Pasamos ahora como siempre a Salamanca y Ávila... ...donde lo más destacado también serán esas nubes bajas sobre todo más compactas por aquí... ...en zonas del oeste de Salamanca... ...aunque la tarde ya quedará bastante más despejada... ...con más ratos de sol y con unas temperaturas fíjense muy agradables... ...en zonas del sur de Gredos por ejemplo esos 18 grados de Sotillo de Ladrada... ...o 14 de máxima en Guijuelo. Y finalmente acabamos nuestro recorrido en las provincias de Zamora y de Valladolid... ...donde también amaneceremos con algunas nubes bajas... ...que irán desapareciendo rápidamente a lo largo del día... ...sin embargo esas nubes serán más compactas en zonas de Sanabria... ...todavía con alguna precipitación muy débil a primeras horas... ...que también iría desapareciendo y con unas temperaturas máximas... ...que siguen en valores muy agradables hasta los 17 grados... ...llegaremos de temperatura máxima en Villalpando y 4 grados de valor mínimo en Olmedo. Si vemos la previsión para los próximos días destacamos ya en la jornada del domingo... ...que vuelven esas altas presiones, vuelve la estabilidad... ...sin embargo también vuelven las nieblas y es que este día podrían ser persistentes... ...especialmente en zonas del Duero aquí podrían puntualmente estar durante todo el día... ...no levantar en el resto esas nieblas en principio irían desapareciendo... ...para dejar una tarde más despejada, más tranquila, con más ratos de sol... ...y con unas temperaturas que en zonas altas aún podrían ascender a algún grado más... ...sin embargo en esas zonas donde las nieblas tarden más en desaparecer... ...podrían bajar sobre todo las máximas de forma bastante notable. La jornada del lunes como pueden ver un panorama muy similar... ...prácticamente calcado al del domingo con esas nieblas, con esas brumas, esas nubes bajas... ...sobre todo a primeras horas la tarde también volverá a quedar bastante más despejada... ...con más ratos de sol y unas temperaturas que este día también serían muy similares... ...y el martes la previsión de momento nos dice que también tendremos esas nubes bajas... ...esas brumas a primeras horas aunque este día levantarían de manera más rápida... ...por la tarde por lo tanto tendríamos una jornada mucho más tranquila... ...y como pueden ver las mínimas estarían alrededor de los 0 grados... ...con algunas heladas débiles en zonas altas y las máximas podrían bajar ligeramente. Para ir terminando les recordamos que pueden mandar sus fotografías del tiempo... ...a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico. Te damos con estas imágenes que nos manda Javier Cibantos... ...desde el embalse de Río Frío en la provincia de Segovia... ...y es que nos comentaba que gracias al deshielo... ...los últimos días estaba subiendo su nivel. Seguimos con esta imagen de nubes bajas y con esas estelas de condensación... ...con esos tonos rojizos, fotografía captada por Sáquer Hernández... ...desde Fuentes a Uco en la provincia de Zamora. Luis y Raquel nos comentaban que el mal tiempo no era excusa para dar un paseo... ...con la mejor compañía, fotografía de Valverde de Curueño en León. Y acabamos con estas imágenes de cielos despejados... ...tomadas por Tomás Villarroel en Palencia... ...con esas hojas que todavía se resisten a caer. Por nuestra parte aquí lo dejamos mucha precaución todavía... ...con el caudal de esos ríos... ...durante las próximas horas que acaben de pasar, una feliz tarde. ¡Gracias!